Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y alguien que hasta hace poco fue técnico de Cruz Azul, Guillermo Vázquez, presentado oficialmente como nuevo técnico de Pumas en su segunda aparición con el equipo. Afirmó que el objetivo principal es salir de la crisis en la que se encuentra él. Sí se animó a utilizar la palabra crisis, sumar suficientes puntos también para lograr la clasificación, que no está perdida, quedan 12 jornadas todavía. Volver a creer, es la frase que más repiten los seguidores de los Pumas en las redes sociales. La presentación de Guillermo Vázquez como director técnico, acompañado de Antonio Sancho como vicepresidente y Francisco Bracamontes como director operativo de planeación, reviven las ilusiones de los aficionados de los universitarios. El ingeniero Jorge Borja Navarrete, presidente de los Pumas, fue el encargado de recibirlos. El equipo recupere su esencia, digamos, que es lo que le ha caracterizado siempre. Pero como digo, como le preguntaron al principio, esto no es de un día para otro, no tengo una varita mágica, ni soy mago para poderlo hacer. Yo lo que sé es trabajar, eso es lo que vamos a intentar hacer. Primero que nada, poner las cosas claras, ordenar al equipo. A partir de ahí, cuando haya ya los argumentos para poder hacer lo que otros, se va a ir haciendo poco a poco. La reestructuración del equipo de la UNAM requirió de personal que comprende la filosofía de la institución. Antonio Sancho destacó que su trabajo es rescatar a las fuerzas básicas de los Pumas y lograr que vuelvan a estar entre los mejores del país. Y pues la idea es un poco eso, todo lo que yo viví como jugador, pues tratar de retomar esas bases, que la cantera vuelva a ser lo que fue y que la mística del equipo de Pumas, pues ahora sí que se vea que todos los aficionados y los universitarios sientan un gran orgullo por su equipo. Memo Vázquez recordó que su plantel actual aún conserva las bases que permitieron a los Pumas ganar un título en el clausura 2011 y consideró que solo deberá recordarles a sus jugadores los conceptos del pasado para volver a triunfar en la Liga MX. De los jugadores que estuvieron seguramente tienen esas condiciones, tienen los conocimientos, habrá que recordarlos, habrá que trabajarlos otra vez de nuevo para que todo el equipo entienda lo que se va a hacer. Informó Omar Flores Aldana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.